Hola, bienvenidos a Mike Diet. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de vídeos en las que íbamos a dar consejos para perder peso. Así que hoy nos va a tocar con alimentos que nos van a ayudar a perder peso o adelgazar. Así que bueno, si os interesa ya lo sabéis. Vamos a ello. Bueno, vamos a dividir este vídeo en los tres grandes grupos. Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y vamos a decir alimentos que entren dentro de cada uno de estos grupos que nos van a ayudar a perder peso, nos van a ayudar a adelgazar. Así que bueno, vamos a empezar con ello. Bueno, dentro del grupo de los hidratos de carbono podríamos meter por ejemplo la patata. ¿Por qué la patata? La patata es un buen alimento con un buen contenido en hidratos de carbono, pero que no es demasiado calórico. Es decir, tenemos que consumir una gran cantidad de patata, un gran volumen de patatas para llegar a las mismas calorías que llegaríamos con otros alimentos que también tienen hidratos de carbono. Por lo que nos va a saciar en mayor cantidad. Claro, si estamos comiendo una mayor cantidad nos va a saciar más. Pero tened en cuenta que no es lo mismo que estemos tomando una patata cocida, una patata asada, una patata al microondas, a que por ejemplo estemos tomando una patata frita. Cuando tú estás friendo esas patatas, esas patatas cogen aceite y ese aceite sí que va a aumentar mucho el contenido calórico del alimento. Por lo que ya sabéis, patatas fritas, no. Las patatas fritas las olvidamos. Luego otro gran alimento del grupo de los hidratos de carbono podría ser por ejemplo los cereales de grano entero. Porque los cereales de grano entero, como tienen un buen contenido en fibra, nos va a ayudar a activar mecanismos de saciedad. Que esto nos va a ayudar a no comer tanto y nos va a ayudar a nuestro programa de pérdida de peso porque no lo vamos a pasar tan mal. Siempre vamos a estar completamente saciados cuando terminemos nuestras comidas. Si queréis saber algo más sobre la fibra ya sabéis hice un vídeo. Aquí tenéis el enlace del vídeo que hice y podéis verlo y así podéis aprender un poquito más de la fibra, de sus usos, de sus beneficios y demás. Y bueno también podríamos consumir por ejemplo la avena que también es un tipo de cereal el cual no está demasiado tratado por lo que sí puede ser muy útil a la hora de perder peso. Y a lo mejor hay otros alimentos como podrían ser la quinoa. Pero bueno por ejemplo de la quinoa hablaré la semana que viene y conoceréis un poquito más acerca de sus beneficios y de sus usos. Bueno luego tendríamos el grupo de las proteínas. Dentro del grupo de las proteínas por ejemplo podríamos destacar el pescado blanco. Aunque bueno os digo no solamente el pescado blanco todo el pescado es muy bueno pero bueno como estamos diciendo los alimentos que nos van a ayudar más a adelgazar vamos a meter el pescado blanco, el pollo, el pavo. Son alimentos que tienen muy poca grasa y tienen un buen contenido proteico por lo que es muy importante consumirlos porque nos va a ayudar al igual que otros alimentos en que vamos a poder comer más cantidad y nos vamos a llenar más habiendo consumido menor número de calorías. Por lo que bueno son alimentos que aparte de ser saludables van a ser muy buenos en nuestro programa de pérdida de peso. Otro alimento que podría entrar tanto dentro del grupo de las proteínas como de los hidratos de carbono serían las legumbres. Porque las legumbres es un alimento con un buen contenido proteico que tiene un buen perfil de aminoácidos que además es completado por ejemplo con cereales como el arroz o como la avena. Digamos que el perfil de aminoácidos que tiene se completa gracias a esos otros alimentos. Por lo que también es un alimento muy importante que podemos utilizar si nosotros lo que estamos buscando es perder peso. Así que bueno ya sabéis pescado blanco, pollo, pavo y legumbres. Cuatro grandes alimentos para perder peso del grupo de las proteínas. Bueno y ahora entramos ya en el temido grupo de las grasas. ¿Por qué digo temido? Porque normalmente mucha gente cuando empieza a hacer un programa de pérdida de peso lo primero que se quita completamente son las grasas. Algo que no está bien hecho. Realmente hay que consumir grasas y las grasas son saludables y las grasas utilizadas de una forma correcta nos va a ayudar mucho en nuestro programa de pérdida de peso. Por lo que mi recomendación es que no os las quitéis. Por ejemplo alimentos que tienen grasa y son muy saludables y nos pueden ayudar a perder peso serían el aguacate. El aguacate tiene un buen contenido en grasa pero sin embargo tampoco tiene tanto como para que sus calorías aumenten excesivamente. Por lo que es un muy buen alimento con un buen contenido además de grasas. Que tiene grasas muy buenas. Aparte de esto también serían los frutos secos. Eso sí los frutos secos con ojo. No podemos estar hinchándonos a frutos secos durante todo el día. Tened en cuenta que 100 gramos de frutos secos tienen aproximadamente entre 500 y 700 kilocalorías. Es decir tiene un contenido muy alto en calorías. Por lo que los frutos secos si es verdad hay que consumirlos pero hay que consumirlos con moderación y hay que consumirla en pequeñas cantidades acompañado de otros alimentos. ¿Y qué van a tener de bueno? Que también nos van a saciar y tienen compuestos muy beneficiosos para nuestra salud. Por lo que yo os recomiendo que si podéis meterlos pero en cantidades pequeñas. Y aparte de esto también podríamos tener por ejemplo el aceite de oliva. ¿Por qué digo el aceite de oliva? Si es verdad que hay otros aceites que también son muy buenos. Pero el aceite de oliva se ha demostrado que es un aceite que nos ayuda muchísimo en nuestra salud y que utilizado también de una forma digamos inteligente. Es decir no tampoco en exceso. No podemos coger y empezar a freír todo. O no podemos digamos hacernos una ensalada y bañarla en aceite. No. Aceite en cantidades moderadas. Aceite de oliva. Además intentar aceite de oliva virgen. Porque el aceite de oliva virgen no está refinado y entonces va a ser mucho más saludable. Así que ya sabéis. Alimentos que tienen buen contenido de grasas serían los frutos secos, el aguacate y el aceite de oliva. Aunque si es verdad que hay muchos otros. Bueno y como ya sabéis siempre me gusta dar unas pautas, unos consejos finales cuando termino mis vídeos. Yo aquí os he dicho algunos alimentos que son muy interesantes para adelgazar y que nos van a ayudar mucho en nuestros programas de pérdida de peso. Pero hay muchísimos otros alimentos que son igual de beneficiosos, igual de saludables y que nos pueden servir para perder peso. Si vosotros vais a empezar un programa de pérdida de peso yo os recomiendo que vayáis a un especialista en nutrición. Un especialista que os aconseje, que os guíe, que os haga un seguimiento y que os ayude a continuar con vuestra dieta. Hay muchas dietas que podéis encontrar por internet que no son saludables. Que son dietas además que tienen efecto yo-yo. Es decir tú vas a empezar la dieta, vas a perder muchos kilos y luego los vas a recuperar e incluso vas a ganar algunos kilos de más. Por lo que no son lo más recomendable. Lo más recomendable es llevar una dieta saludable, es aprender a comer y es acostumbrarse a llevar una alimentación que nos vaya haciendo perder peso poco a poco hasta quedarnos en el peso que nosotros estamos conformes. Así que ya sabéis, si queréis comenzar un programa de pérdida de peso mi mayor recomendación que os puedo hacer es acudir a un especialista en nutrición. En caso de no poder hacerlo, en caso de no tener los medios para ello, intentad seguir los consejos que voy dando, intentad ir llevando cada vez una alimentación más saludable y entonces podréis ir perdiendo peso. Pero ya sabéis, poco a poco y siempre pasito a pasito. No intentéis perder peso de golpe porque de verdad que no va a servir para nada. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado y os parece útil, compartidlo con vuestros familiares, con vuestros amigos, con vuestros conocidos o incluso en vuestras redes sociales. Y además me haréis un gran favor porque cada vez seríamos más. Y bueno, nada más. Ya sabéis, si os ha gustado podéis darle vuestra manita arriba. Yo lo agradeceré mucho y además sabré que os gusta el contenido. Y podéis empezar a seguirme en mis redes sociales. Pondré aquí todas las redes sociales en las que estoy, en las que intento estar lo más activo posible. Y bueno, además de esto no os olvidéis de visitar la página web que también os voy a dejar el enlace y así podréis ver algunos blogs que no los grabo en vídeo por falta de tiempo o porque me parece más interesante escribirlos que grabarlos en un vídeo. Y bueno, pues nada más. Ya sabéis, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier duda podéis escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Cualquier cosa que escribáis yo voy a responderla, yo voy a hablar con vosotros y podemos debatir algo a lo mejor en lo que no estéis de acuerdo porque puede haber varias opiniones y podemos debatirlo. Así que bueno, espero haber sido de ayuda y ya sabéis, si es la primera vez que sigues uno de mis vídeos, no te olvides de que puedes suscribirte a este canal y formar parte de la comunidad Mike Diet. Solamente tienes que pulsar aquí el botoncito rojo de abajo que pone suscribirse y formarás parte de nuestra comunidad que por ahora es pequeña, pero bueno, poco a poco seremos más. Así que bueno, un placer haber estado con vosotros un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!